Hola chicos, buenos días, hoy es domingo y es 18 de diciembre, bienvenidos a un nuevo vlog más He venido a la playa con Miu Miu porque le encanta venir a la playa y a nosotros también nos hace desconectar un montón Entonces vamos a hacer unas fotos para el vlog Unos impitillo, unos botines y luego llevo una camiseta super larga en beige El suéter este de Bershka con las manos acampanadas, las manos no, las mangas acampanadas Y esta cazadora de cuero Ah bueno, y también estoy estrenando el bolsito de couple Chicos, es tardísimo, creo que son como las 7 y media y después de hacer las fotos me vine para casa He estado durmiendo una siesta y he estado literalmente descansando porque lo necesitaba mucho Este último mes fue bastante cañero y necesitaba descansar así que no he grabado nada Lo que se me ocurre que podemos hacer porque este vlog más va a quedar muy corto es que lo voy a unir hoy domingo con el de mañana lunes Porque también voy a trabajar y creo que me va a quedar bastante corto de contenido Y así también solucionamos y nos acercamos más en el tiempo a los vlog más porque llevamos como 3 días de retraso Así que en principio eso es lo que vamos a hacer Hoy cerramos pizza caserita hecha por Javi, tanto la masa como todo, todo, todo Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog más Estos dos vlogs van unidos por eso veis este cambio Hoy ya es lunes, es 19 de diciembre Y acabo de llegar a casa y ya os he cogido a vosotros Os voy a enseñar mi look del día que sé que os gusta verlo Hoy llevo este suéter en azul bebé Unos jeans con bajo asimétrico en la parte de abajo Y estos granny shoes que son de crack Los tengo en beige pero en su web los tienen un montonazo de colores La verdad es que son muy cómodos Y nada más, ahora me voy a comer Y luego nos ponemos manos a la obra porque nos espera un día tremendo De hecho os tengo que contar una cosa Mañana probablemente no vaya a grabar porque voy a ir con el tiempo muy justo Voy a trabajar por la mañana, también voy a trabajar por la tarde Y cuando digo trabajar digo en la oficina, no voy a trabajar en casa Entonces no voy a poder grabar A ver si se me ocurre crear hoy algo de contenido para poder publicar para ese día Y si no pues nos saltamos un día de vlog más Voy a tener que fallar ese día, lo siento muchísimo Pero no puedo hacer otra cosa Vamos a comer y limpiaré un poco la cocina Y eso ya os lo voy a enseñar porque es lo de cada día Ya lo sabéis Y luego me voy a poner a trabajar Que ayer me pasé el día descansando Y no adelanté ningún vlog más Así que nada, adelantaré eso Porque No tengo el de hoy listo Me estoy enrollando como una persiana Y encima hoy no me salen las palabras, no entiendo nada Por cierto, me faltan un montonazo de regalos Y todavía no los tengo Y a ver si me da tiempo también a ir hoy Porque mañana no voy a poder Que desastre Ya me he puesto cómoda con mis zapatillas Ya he limpiado también la cocina Y ahora lo que voy a hacer es prepararme un café Y vamos a abrir el calendario de adviento ¿Sabéis por qué sé cuál es el mío? Porque Javi No sé por qué motivo todavía no ha abierto el 8 Entonces sé que este es el mío Y hoy es día 19 que lo tenemos por aquí Ya son las 5 y 5 He terminado de editar el vídeo Me ha llevado una horita más o menos Así que genial Ahora mismo se está exportando ya Para dejarlo subido Y nada Seguiré trabajando aquí Y más o menos a las 8 Quiero salir de casa Para ir a comprar esos regalitos Así que vamos allá Son las 6 y 25 Ya se ha subido el vídeo de hoy Ya tengo importados Todos los vídeos al ordenador Ahora voy a preparar la guía de regalos Que saldrá en principio Mañana publicada en el blog Es una guía que siempre recibe un montonazo de visitas Y que creo que os ayuda muchísimo Así que lo dejaré también por ahí Y os dejaré el link en la cajita de información Porque cuando esté publicado este vídeo Ya también estará publicada la guía Y en principio voy bastante bien de tiempo Así que a ver Cambio de planes He decidido posponer la guía de regalos Para esta noche A ver si me da tiempo Y he editado el vídeo de mañana Porque con mañana no voy a poder editarlo Así lo dejo listo Ahora está exportando Se lo dejo ya publicado y programado Bueno Programado y publicado Y nada más Ahora nos vamos a la calle En realidad chicos Acabo de darme cuenta De que no os puedo grabar las tiendas A las que voy Porque si no se perdería el factor sorpresa Así que de momento Os tendréis que conformar con esto Porque no os puedo enseñar las tiendas Acabo de llegar a casa Son las 9 menos 20 Y he conseguido la mayoría La mayoría de los regalos Todavía me quedan dos o tres ahí Que están pendientes Y que todavía no he conseguido Y ahora me voy a Zara A ver si me da tiempo Y de paso voy a Zara Ya saco mi mía Acabo de llegar Ya estoy subiendo El vlog más día 19 Y ahora me voy a desmaquillar Y a la ducha Porque me toca hacer la guía de regalos Desde el ordenador portátil En el sillón Ya tranquilamente Pero me da que me voy a quedar Hasta las tantas de la noche Porque quiero hacer una guía Súper completita Hoy para cenar Judías con atún Son ya las 2 de la mañana Así que me voy a ir para camas Con un beso enorme Hasta mañana On the first day of Christmas My true love gave to me A partridge in a pear tree